Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. A continuación, los titulares que han marcado este día. Organizaciones nacionales e internacionales demandan verdad y justicia a cuatro años de la insurrección cívica en Nicaragua. Régimen pone la guillotina sobre otras 25 ONGs. La Asamblea tiene lista la cancelación de sus personalidades jurídicas. Rosario Murillo ensalza a sus opresores y los califica de héroes de la paz. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 19 de abril del 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunció este día su inminente ilegalización por parte del régimen de Daniel Ortega. La Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, tiene en vilo a 25 organizaciones no gubernamentales, incluida la CPDH, que podrían perder su personalidad jurídica esta semana. El secretario ejecutivo de la organización Marcos Carmona manifestó que no hay voluntad por parte del gobierno que haya organismos de derechos humanos que documenten los abusos que se cometen en el país. Los diputados estarían cerrando la última ONG que defiende derechos humanos de manera legal en Nicaragua, ya que desde 2018 el régimen ha cancelado a más de 100 organizaciones. Arturo Macfil, ex embajador de Nicaragua, ante la Organización de Estados Americanos, OEA, pidió asilo político en Estados Unidos. En declaraciones al medio digital Dispacho 505, el ex diplomático manifestó que se encuentra en un proceso de asilo bajo una sección muy particular, que aplica a embajadores que vienen de países con situaciones de alto riesgo y crisis. Mientras tanto, se encuentra reorganizando su vida tras decidir apartarse del régimen y alzar su voz por los presos políticos. Reveló además que otras naciones le ofrecieron asilo y le han brindado acompañamiento, pero por ahora espera salir adelante en el país norteamericano. Macfil, ex blanco de acoso y amenazas en las redes sociales, pero asegura que no le presta mucha atención. El juicio contra el ex diplomático y preso político Edgar Parrales, de 79 años, fue suspendido sin previo aviso y sin justificación alguna, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Zenit. En horas tempranas, el organismo informó que el ex sacerdote sería trasladado desde su vivienda, donde guarda prisión domiciliar, hacia el complejo judicial conocido como el Nuevo Chipote, en el reinicio de su juicio político por el delito de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El Zenit calificó este hecho como un atropello más y una burla. La portavoz Rosario Murillo ensalzó este día a los represores del régimen que terminaron por disgregar a los manifestantes durante el estallido social de 2018. Sin mencionar la rebelión de abril, Murillo manifestó que gracias a sus operadores, a quienes llamo héroes, hoy reina la paz. Por la victoria, triunfo de la paz, victoria de la paz, héroes de la paz, un abrazo enorme, un abrazo enorme entre nosotros, familias nicaragüenses, que veneramos la paz. Venerar la paz es venerar a Cristo, venerar la paz es ser cristiano, venerar la paz es conocer la hermandad que nos enseña Cristo, la solidaridad, venerar la paz no es destruir, no es incendiar, no es quemar, no, venerar la paz es servir y servir como propósito de construcción. La Organización Internacional Raza e Igualdad lanzó su campaña titulada Nicaragua cuatro años de impunidad, en demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Daniel Ortega, a cuatro años de la lucha cívica del pueblo nicaragüense. A su vez, la Asociación Madres de Abril AMA reiteró su demanda de verdad y justicia para las víctimas de la masacre. Los miembros denunciaron que durante estos años han vivido bajo un estado policial y un constante hostigamiento e intimidación, especialmente durante el aniversario de los asesinatos de sus familiares. Pese al acoso, a la amenaza y a la persecución política, la organización aseguró que seguirá luchando por la justicia de las víctimas de Ortega. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El 19 de abril de 2018, universitarios y pobladores se sumaron a las protestas reprimidas por la policía. Hubo heridos, primeras víctimas mortales y censura de medios de comunicación, lo que marcó un antes y un después en el país. A cuatro años del estallido social, la crisis de derechos humanos persiste y Daniel Ortega sigue en el poder. Conversamos al respecto con el activista y escritor nicaragüense Israel Levites Cornejo. Muchas gracias Israel. Bueno, después de cuatro años de la rebelión que puso en jaque prácticamente a Ortega, ¿por qué Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo continúan en el poder? Yo tengo una lectura un poquito diferente. Siento que en esa pregunta se está asumiendo algo que mucha gente asume y es que la dictadura estuvo a punto de caer en el 2018. Yo discrepo de eso. Yo la impresión que tengo y el análisis que he hecho durante estos años me ha llevado a concluir de que la dictadura en realidad en el 2018 no estuvo tan cerca de caer como muchos hemos asumido. Daniel Ortega, sea lo que sea, había ya implantado un modelo totalitario y tenía un control absoluto de ejército y policía ya para el 2018. Y si bien las protestas agarran al régimen un poquito ahí de sorpresa y fuera de base, no es que Daniel Ortega no contara con el aparato represivo para sufocarlas. Y, por ejemplo, en una ocasión yo sugerí a distinta gente que estaba en las marchas, que por qué no intentábamos ir directamente al Carmen y acostarnos afuera a la multitud y solicitar la salida de Ortega. Y lo que me contestó toda esta gente en ese momento es algo que lo veo y creo que tenían razón. Me dicen Israel, eso va a ser una masacre porque ellos van a disparar contra la gente y van a tener una razón, van a decir que fue algo defensivo. Y algunas semanas después, durante la marcha, durante la masacre, el Día de las Madres, alguna de las hipótesis que se plantean es que los francotiradores de la dictadura, apostados en el estadio, empezaron a disparar contra la gente precisamente para cortar de raíz la posibilidad de que la gente se moviera en dirección al Carmen. Dicho esto, creo que a veces pecamos de ingenuo, de ingenuo muchos, porque no logramos comprender el nivel de enfermedad mental, de ambición y de todo ese tinglado de intereses que tiene al FSLN totalmente aferrado al poder y listo a cometer cualquier tipo de abuso, crimen, masacre que sea necesario con tal de mantenerse en el poder. Solamente hemos visto parte de eso. Por lo tanto, en el 2018 la dictadura en realidad no estuvo a punto de caer. La dictadura quizá lo que ocurrió es que se tuvo que desenmascarar, porque antes cuando estaba la plata de Venezuela tenían la zanahoria, con la que seducian a muchos y el garrote. Después del 2018, cuando ya no hay tanta plata que venía de Venezuela y ya habían sacado el garrote, pues con el garrote se quedaron, pues dándole a todo mundo. Pero yo creo que ellos estaban ya con toda la estructura para enquistarse y sobrevivir como una dictadura que son y habían venido trabajando en esa dirección. Y es más, yo te puedo asegurar que la dictadura no funciona aislada. Tanto Cuba como Venezuela y todo este bloque geopolítico totalitario definitivamente tienen lazos de apoyo entre ellos y son muy beligerantes. Yo te puedo garantizar que la inteligencia cubana y muchos paramilitares y fuerzas traídas de Venezuela contribuyeron a esa filosofía de la dictadura de decir, nos quedamos a sangre y fuego, pero aquí nadie se va a mover. Pero precisamente Israel, el hecho de que a Ortega lo hayan sentado, aunque haya sido pues lamentablemente en una mesa de diálogo infructuosa, eso no mostró la debilidad a la que había caído el régimen o la pareja presidencial en ese momento. Definitivamente lo agarraron de sorpresa. O sea, la dictadura no tenía planificado el estallido de abril, pero de sentarse a una mesa de diálogo a salir del poder hay una enorme distancia. Y no es la primera vez que Daniel Ortega simula un diálogo para hacer que sus adversarios bajen la guardia y después los traiciona. Es un truco que ya hemos visto en este dictador que carece de cualquier tipo de honor, de credibilidad. El diálogo para él, y lo vimos, es una réplica de otros regímenes dictatoriales. En Venezuela ocurrió lo mismo y lo que hacen estas dictaduras es utilizar estos diálogos para ganar tiempo, para buscar cómo enfriar un poco las cosas y ya después arremeter por medio de todas sus herramientas represivas. Entonces lo que vimos fue un momento ahí donde la dictadura se reacomoda, pero de eso a salir del poder creo que hay una gran diferencia y me parece a veces injusto que bajo el esquema de no es que el dictador está a punto de caer, lo que pasa es que debimos de haber hecho. Honestamente creo que se hizo lo que se pudo con la información que se tenía y tratando siempre de actuar cívicamente y de minimizar los muertos. Creo que el pueblo nicaragüense en el 2018 mostró una profunda vocación de civismo, de paz, pero desafortunadamente enfrentamos a un adversario que lo único que sabe es de violencia, de muerte, de guerra, de secuestro, asesinato. Y bueno, estamos ahora en otra etapa de la lucha. Creo que ya a nivel nacional e internacional la dictadura ha quedado desnudada y su naturaleza es totalmente clara. Y temo que nos queda la amarga lección de que su caída no va a ser sencilla, no va a ser en una mesa de negociación, ni por la vía electoral, desafortunadamente. Temo que el Frente Sandinista se cobrará aún muchísimas más vidas de nicaragüenses antes de que podamos regresar a disfrutar de una Nicaragua libre. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos por qué creen que a cuatro años de la rebelión de abril, Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen en el poder. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. ¿Por qué se robó las elecciones? Porque es un ladrón, por eso está en su poder, en el poder. Sí, en el poder por las armas, por las armas y por la voluntad del diablo. Porque nunca es por la voluntad de Dios y nunca es por la voluntad del pueblo, sino por la voluntad del diablo y por la voluntad de las armas. Bueno, son dos razones. Una, porque no quieren ir a la cárcel. Porque si Ortega entrega el poder, ahí no solo él se va a ir a la cárcel. Ahí van desde su familia hasta el último, que ha participado en la piñata, que ha participado en la violación de derechos humanos, que ha participado en todos los actos de corrupción. Y bien sabemos que Ortega ha hecho un millonario más de, a más de 200 personas, de sus allegados. Y la otra es que tiene miedo que lo maten. Porque Ortega, si a Ortega lo matan, también la familia de él va a perecer, como perecieron las Somoza en su tiempo, ¿verdad? Sí, desgraciadamente, Anil Ortega sigue en el poder por los supuestos diálogos que se hicieron. Y sabiendo que esa bestia no se saca con diálogo, se puede sacar a punto de balazo, pero con diálogo jamás. Porque él tiene todo a su favor y entonces la única forma solamente Dios y el pueblo que se rebele contra él, pues sí. Y no con diálogo, sino que pues de otra forma. Mi opinión al respecto es que la gente se cansó de luchar. Cuatro años andaban buscando cargos y la verdad es que comenzaron a negociar la sangre derramada y la verdad es que la lucha comenzó bien, la resurrección comenzó bien. Pero no sé qué pasó, que todo se vino a plome, le dieron la oportunidad a Ortega de que hiciera lo que quisiera, encarcelar a quien se le diera a la gana. Y la verdad es que el pueblo se entumió y la gente lo que quería era que lo sacaran de una sola vez. No quería negociar, la gente no quería nada porque los muertos ya estaban allí y no hubo ni justicia para ellos. Lamentablemente, los oportunistas ágilmente tomaron el liderazgo haciendo a un lado la juventud y muchos jóvenes por su inexperiencia, por su indiferencia hasta ese momento de estar alejado de la política real de la historia de nuestro país. Porque la juventud se levantó hábilmente, el coset es el primer culpable, porque fue el que formó al monstruo, económicamente respaldándose y haciéndolo ingenuos, los que no se metían en política. Y queriendo jugar a los aguas, se hicieron al lado del pueblo que era lo correcto, pero no para bajar la dictadura, sino se hicieron del lado del pueblo para defender sus intereses. Sí, en el poder. Y esto fue el oxígeno que se le dio en aquel diálogo y haberle cedido un poquito la situación en la cual se suspendieron los tranques y un sinnúmero de cosas, negociaciones que hubieron, que totalmente fue una farsa de él, que ocupó para fuerza y ocupar los paramilitares para poder llegar a reprimir más junto con la policía y una parte del ejército, que se convertieron en paramilitares. Pero sí, nosotros estamos esperando que la comunidad internacional, es cierto que se ha seguido aumentando, se ha seguido aumentando la oposición, la gente que en verdad estamos reforzando para poder llegar a la unidad entre todos y a ver en qué forma, en qué forma podemos llegar, si es en un punto de protesta. Dale ese punto como en aquel estallido, ¿verdad?, social que se hizo para ese 2018. Estamos esperando la oportunidad, claro, no podemos dejar enfriar esto. Y ahora, desde el 2018 para la fecha, ya hemos visto a un régimen con muchos funcionarios sancionados, también pues la crisis política que todavía persiste, la económica, la social y bueno, un aparente malestar dentro de las filas del Frente Sandinista. ¿Tendrá todo esto su impacto? Porque ya hemos visto, ya han pasado cuatro años, como bien decías, y la dictadura pues continúa. La dictadura no la tiene fácil. De todas las dictaduras que podemos ver en Latinoamérica y yo diría en gran parte del mundo, la de Daniel Ortega es una de las que tiene el escenario más complicado. Es un país que, bueno, no tiene petróleo, no tiene el sofisticado aparato de inteligencia, no tiene un arsenal de armas. Mucho menos, sus funcionarios en general, más que por capacidad intelectual, están ahí por un servilismo. La microadministración que tiene la primera dama y esa centralización del poder, en realidad juegan en contra de una capacidad de respuesta rápida de la dictadura ante un escenario complejo. Sin embargo, ese árbol podrido que yo denomino que es la dictadura y que puede colapsar bajo su propio peso, no sé cuándo, tiene la ventaja de tenerlo a todos en un estado de terror. Y si algún día estallara una rebelión como la de abril, yo te puedo asegurar que ahora ya la dictadura no la aguantaría. Tendrías muchos de sus supuestos simpatizantes volteándose en ese momento. Pero es muy difícil a lo interno del Frente Sanctonista mostrar algún tipo ahí de titubeo porque es una organización criminal que puede cobrarse caro, puede quitarte la vida, no solamente el trabajo y no solamente la de tu vida, sino la de los tuyos. O sea, es muy difícil el tema de que a lo interno alguien que está dentro de la organización sanitaria pueda cambiar de parecer. Tal vez Arturo Maxwell pudo porque estaba afuera, pero a lo interno es muy difícil. Los que lo hacen hacen muy callado y casi escapando en la noche, viendo cómo se cruzan por la frontera. Es muy delicado eso. La caída de la dictadura puede ser algo que pueda ocurrir de pronto, como fue la insurrección del 2018, que nadie la veía venir, o podría prolongarse en base a este asedio y control policíaco. El malestar en la sociedad está, pero también está el miedo, nadie quiere morir y sobre todo, y esto es lo que más me preocupa, Abrila, está la desesperanza. Porque creo que mucha gente que lo arriesgó todo, que perdió muchísimo, queda la sensación de que la clase política no estuvo a la altura y que de pronto uno dice, bueno, y tanto sacrificio para votar a la dictadura, pero ¿qué es lo que viene después? ¿Dónde están los líderes de la oposición? Y de pronto esos pleitos internos desmotivan a la gente. Entonces creo que tiene que hacerse una recomposición de la oposición. El tema de los presos políticos es una angustia constante para todos. Porque esa gente ahí está siendo asesinada poco a poco. Nos sentimos en la impotencia. No sabemos qué hacer. Y es como que la dictadura todos los días se burla de nosotros y pensamos que tal vez nunca nos lo vamos a poder quitar de encima. Es necesario pues que la oposición se reconfigure y empiece a darnos también una visión de una Nicaragua mejor después de la caída de la dictadura, pero que nos haga verlo, que nos haga soñar en eso. ¿Los esfuerzos de la comunidad internacional crees que también tendrán su impacto con, por ejemplo, estas sanciones y ya pronto el mecanismo para investigar las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua por parte de la ONU? Todas las sanciones tienen el objetivo de ellas. Es uno, cuando son orientadas al círculo de hierro de un tirano, es esperando que quienes lo rodean lo traicionen. Y cuando son a la economía general de un país, es esperando de que el descontento social sea suficiente para generar una revuelta. Pero si te fijas, todo lo que ocurra en concreto a partir de las sanciones depende, en este caso, de los nicaragüenses. Las sanciones por sí solas pueden desgastarle a la dictadura, pueden generar fricciones a lo interno, pueden dificultarles conseguir logística para la represión, pero por sí solas no son suficientes. Entonces, por tal motivo, yo diría que la tarea, en primera y última instancia, siempre va a ser nuestra. Ahora, creo que es muy importante considerar algo. Las elecciones fraudulentas de Daniela Ortega fueron un fracaso. El sacrificio de los precandidatos, que sabiendo que iban a ser secuestrados, decidieron asumir ese costo, dejó a Daniela Ortega en una situación, porque él se había salido con la suya robándose elecciones anteriores. Pero esta vez no se salió con la suya. Es decir, la comunidad internacional, los países serios, no reconocen los resultados de estas elecciones. Don Daniela Ortega ya es, a todas luces, un presidente absolutamente ilegítimo. Y esa es una herramienta de lucha de la que debemos apropiarnos un poco más. Bueno, y en este momento, entonces, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves un poco débil? ¿Está a un estallido de su caída, un estallido social de su caída? No sé si esa sería la salida más viable que vos ves para una dictadura como la de Ortega. Nunca he querido decirlo. Yo soy una persona muy cívica. Soy un fiel creyente en el pacifismo. Yo apoyé la vía electoral porque, a pesar de que yo sabía que era inminente, que iba a haber un fraude, yo decía, tenemos que hacer hasta el último esfuerzo por defender la paz. Y en cualquier resquicio en donde podamos lograr que se imponga el cambio a través de la paz, tenemos que aprovecharlo, cueste lo que cueste. Y cuando a un pueblo le cerrás todas las posibilidades de un cambio a través de la vía cívica, desafortunadamente lo que estás haciendo es orillarlo a la violencia. Y ese ha sido el juego de la dictadura, llevarnos a un escenario de potencial violencia y temo que es inevitable. Y a mí me duele mucho porque cuando hablamos de violencia hablamos de muertos y Nicaragua ya no puede seguir con más muertos. Y uno dice, ¿vale la pena? Desafortunadamente, si queremos libertad, vamos a tener que hacer sacrificios. Y sí, yo sé que mucha gente que me escucha va a decir, ah, sí, ese está mandando a morir a la gente, ese está muy cómodo en el exilio. Porque, primero, no estoy mandando a morir a nadie, simplemente estoy dejando claro que va a ser necesario salir a la calle, poner el pecho, pero es la única manera de alcanzar la libertad. Y segundo, creo que muchos de los que estamos en el exilio estamos listos para ir a Nicaragua el día que la situación así lo demande. Después, porque yo sinceramente preferí estar allá, en la lucha, que aquí en la impotencia, porque el exilio es duro y ver que tu hogar te lo quitaron y todo. Yo quiero hacer lo más que pueda por recuperar mi hogar. No soy alguien de violencia, ni mucho menos, pero al menos para salir a la calle y hacer presión, porque es la única manera. Y confío, digan mi ingenuo, en que un montón de gente que ahorita parece ser sandinista y parece apoyar al dictador, el día que las cosas se levanten, lo vas a ver voltearse. Porque la dictadura es aún más implacable, más vengativa, con los que están adentro de su propio grupo. Y esa gente vive un terror que ni siquiera nosotros sufrimos. Y creo que cuando ellos tengan la oportunidad también de luchar por su libertad, yo estoy seguro que lo van a hacer. Bueno, muchas gracias Israel, muy amable. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Las autoridades migratorias prohibieron la entrada a Nicaragua al músico Carlos Luis Mejía, fundador de la agrupación La Cuneta Son Machín. El artista regresaba de Washington, Estados Unidos, pero durante su escala en El Salvador, le comunicaron la restricción impuesta desde Managua. Según el medio Divergentes, la madre y la hija de Carlos Luis Mejía fueron las únicas que pudieron ingresar al país, mientras que el músico fue retornado hacia Estados Unidos. El artista es hijo de Carlos Mejía Godoy, compositor de música revolucionaria que se solidarizó con el pueblo durante la rebelión cívica de 2018. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.